Hoy, el mundo de los cómics está de luto, pues un pilar acaba de ceder a la voracidad del tiempo. Stanley Lieber, mejor conocido en el medio como Stanley, ha fallecido hoy, 12 de noviembre de 2018, a la edad de 95 años. Mucho se ha dicho de su participación en Marvel, en DC y de rivalidades, pero hoy no hay cabida para nada de eso. Creador y co-creador de cientos de personajes para la casa de las ideas, ayudó a forjar toda una era y un estilo. El legado de Stan va más allá de personajes en papel y cameos en películas. Nos enseñó a mirar al cielo y a nosotros mismos, y creer que siempre podemos crecer y luchar por un mundo mejor. Descansa en paz, Stan Lee. Stanley Martin Lieber nació un 28 de diciembre de 1922 en un humilde apartamento con sus padres, dos judíos inmigrantes. Sus padres trabajaban esporádicamente, dado que les tocó vivir la Gran Depresión en Estados Unidos. Con el tiempo se muden al Bronx, donde compartiría cuarto con sus hermanos y se pasaría los días leyendo libros y viendo películas. Stanley se pasaría su adolescencia escribiendo habituarios y ejerciendo la escritura cada que podía. Al graduarse a la edad de 16 años de la preparatoria en 1939, Stan se uniría a la WPA, en una vertiente como rama teatral financiada por el gobierno. Con la ayuda de su tío Solomon, Stan se volvería un asistente en la división de Timely Comics, misma división que con el pasar del tiempo se transformaría en Marvel Comics. Y mismo lugar donde Stan usaría de apellido artístico Lee para todo lo que escribiera. Aquí, con esfuerzo y dedicación, Stan fue ascendiendo en su puesto hasta participar en cómics creaciones de Jack Kirby como Capitán América. Kirby tuvo una fuerte disputa con Goodman, el editor en jefe de Timely Comics, y renunciando orillaría a Goodman a nombrar a Stan como editor interno con tan solo 19 años de edad. Stan escribiría algunas historias de todo tipo, romances, western, humor, ciencia ficción, etc. Incluso después de tener una participación en la Segunda Guerra Mundial, donde ayudaría a diseñar manuales y films de entrenamiento para los soldados. Pero al regresar a Timely Comics, ahora llamada Atlas Comics, Lee se sentiría tentado a abandonar ese proyecto de vida al no verle nada fresco para él. Fue aquí cuando llegó DC Comics a marcar historia en el medio de las historietas, que tras la guerra todas las historietas estaban siendo enfocadas más al género annoyed, romances, western y terror. Pero tras la masacre intelectual efectuada por la que se volvería la Comics Code Authority, DC Comics, dirigidos en ese momento por Julius Schwarz, apostaría por un regreso heroico de los arquetipos del superhéroe. Con Flash debutando este regreso y la creación de la Justice League como uno de los eventos más importantes en las historietas. Goodman quería parte del pastel y le mandaría a Lee a crear un superequipo para el editorial. Stan no quería seguir los pasos de DC en el sentido de que sus superhéroes rayaban en la perfección, como algo inalcanzable para el hombre o reflejo de sus aspiraciones. En cambio, Lee apostó por algo arriesgado, pero que revolucionaría de igual manera a los cómics en general. Humanizaría al superhombre. Nos enseñaría sus problemáticas, sus errores humanos, el cómo podían fallar, tener deudas, divorcios, muertes de familiares, etc. Esto con el afán de que la gente pudiera reflejarse en ellos. Por lo que junto con Kirby regresando a las andadas y utilizando de base la otra creación de Kirby, Challengers of the Unknown, que le pertenecía a DC Comics, crearían juntos a la familia fantástica de Fantastic Four. El éxito de dicho cómic sería rotundo por el aire fresco del mismo, y entonces Kirby, ayudado por Stan, crearían juntos varios cómics icónicos tales como Hulk, Thor, Iron Man y los X-Men. Y por otro lado, Stan ayudando a Steve Ditko, crearían juntos a Doctor Strange y uno de los que se volvería el personaje insignia de la editorial, Spider-Man. Con el tiempo y éxito de todos estos títulos, Lee junto con Kirby formarían a su superequipo usando estos títulos exitosos, más el regreso de un héroe de antaño, el Capitán América. Formando así a los Vengadores. Literalmente para las historietas, la era plateada fue brutal para lo que hoy en día son los dos titanes de la industria. Ya que DC Comics sería la chispa en una mecha que Kirby, Ditko y Lee harían explotar narrativamente. Marvel ya dejaría de ser una editorial secundaria y se posicionaría como rival en ventas contra DC Comics. Con Lee trabajando con N cantidad de escritores y artistas, y siempre reflejando al mundo actual en sus historietas. Desde la guerra de Vietnam hasta activismo estudiantil, incluso ganarían una batalla legal contra el monstruo de la Comics Code Authority, donde dicho sello se rehusaba a publicar una historia de Spider-Man para concientizar sobre el abuso de drogas. Woodman no se dejaría más limitar por este ridículo movimiento de la Comics Code y llevaría la disputa ante el Congreso, ganando y dejándoles publicar su historia sin el sello, y este sería uno de los muchos momentos clave para que la Comics Code Authority perdiera la credibilidad que se le dio en los 50's. Stan junto con Kirby, escribirán una de las historias más icónicas de Marvel Comics, siendo la llegada de Galactus como un referente al cómics de la era plateada, y creando al famoso personaje de Silver Surfer en el proceso. A partir de 1972, Lee dejaría de escribir mensualmente para la editorial, aunque seguiría colaborando y siendo editor de Marvel Comics, así como la cara pública de la compañía. La historia del MCU es igual de interesante, y en cómo salvó a Marvel de la bancarrota. Lee desde los 90's intentaría arduamente en llevar con proyectos grandes a la pantalla grande, al ver el éxito de películas como Batman, o en los cómics la introducción de la rama de vértigo para un público adulto. Y bueno, el resto ya lo conocemos todos, con X-Men y Spider-Man siendo junto con Batman Begins, como el inicio del boom del género de superhéroes en la cinematografía, y Lee haciendo cameos en todos y cada uno de estos proyectos si estaba en su control al hacerlo. Pero, ¿qué hizo tan importante a Stan Lee? Mucho más que el men de los cameos, yo diría que Stan Lee hizo dos cosas brutales para el medio. Una, fue la humanización del superhombre, algo ideológicamente innovador y fresco para las historietas, y que sin ello, historias como Watchmen o The Dark Knight Returns no hubieran sentado las raíces. Y dos, fue el convertir a Marvel Comics en su momento en una compañía a la vanguardia de su público, y en unir más que nunca la brecha de lector y escritor. Llevando a la colaboración de cientos de escritores nuevos, misma idea que daría lugar a muchísimas editoriales independientes, que hoy en día vuelven mucho más rica la mitología de este arte narrado. Así que sí, Stan The True Believer Lee era mucho más de lo que nos pintan los medios y cada película del MCU. Era un hombre con visión y, sobre todo, con pasión por lo que hacía, colaborando y apoyando a los más grandes artistas y escritores, y volviéndose, a mi parecer, el mayor co-creador de personajes influyentes que ha habido en el medio. Y creemos en el canal que era importante que ustedes conocieran un poco más de The Man. Y así como Stan firmaba el final de todas sus cartas con una marca, así cerraremos este video. Y para ti, ¿qué representó la obra de Stan Lee? Te leemos en los comentarios. Y nos vemos a la siguiente en The Watchtower.